Este gobierno distrae con este tema del enfrentamiento permanente con el Congreso cuando ya debe preocuparse de gobernar y empresar, de dar resultados al país. La economía está parada, no hay empleo, no hay promoción de la inversión privada, no hay seguridad jurídica. Nosotros no podemos permitir que se nos venga a dictar nuestra plana y decir que otra instancia que no sea el Parlamento Nacional, que es un organismo autónomo por la voluntad popular, y no solamente por la voluntad popular, sino porque cualquier texto de teoría política lo señala, tiene que hacer respetar su fuero. Y sí, estamos de acuerdo en que la inmunidad parlamentaria no puede ser una herramienta para la impunidad. En eso creo que no hay ningún congresista que quiera aquí amparar a delincuentes sobre la figura de la inmunidad parlamentaria. Pero en tiempos en los cuales el manto sombrío de la conducta autocrática, el manto sombrío de la imposición, el manto de quienes quieren gobernar a la patada y no respetando la ley, hoy más que nunca la inmunidad parlamentaria va a resultar fundamental al presidente. ¿Sabe por qué? Porque si el señor Vizcarra inconstitucionalmente pretende cerrar este Congreso, pues aquí los congresistas nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazos porque nosotros vamos a defender el fuero parlamentario.